Y se consiguieron unas chavitas también bien talentosas que actúan de sus hijas, ¿no? Las explotan, chillen, entonces no se te dejan. ¿Cuándo se van a divorciar o qué pedo? Ah, te casas, te vas a sentir ya ahorcado, ya te fregaste, qué horrible. Ya, vamos a decirles la verdad, tenemos una relación libre. Posición favorita. No te hagas, no te hagas, que me entiendes perfectamente. Y el güey, pum, que me descuenta. Ay, llegó el momento que la Tierra, el Universo y el Espacio habían estado esperando. Sí, los están viendo juntos, porque por lo general todo esto ha sido un teatro que no es algo de arte. Exacto. Solamente se ve cuando actúan de esposos en Televisa y ya. Pero sí, están casados, se se llama Andrés Lajareta. Y yo le cumplí la vuelta con Scorpio Dorado. Seguimos en el mes de los enamorados. Qué bueno que pudimos conjuntar nuestras agendas y coincidir en este trabajo, ¿sabes? Sí, lo bueno es que además vivo yo en la mera esquina. Todo lo hicieron con toda la mala intención, hasta se fueron a vivir juntos para que salís del mismo rumbo y así. Bueno, tengo que aclarar que realmente mi estudio de grabación nada más es el que está ahí. Ah, claro. Y él vive ahí, de hecho, duerme abajo. Exacto. Y se consiguieron unas chavitas también bien talentosas que actúan de sus hijas, ¿no? Y se parecen mucho a él. Desde chiquititas el casting estuvo bueno. Hasta se parecen a nosotros. Sí, las explotan chiles, entonces no se creen nada. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cuándo se van a divorciar o qué pedo? Ya llevamos con esto años, ¿no? ¿Hay apuestas o no? Para ver cuándo vale madre o no. Desde que nos casamos había apuestas. A ver, somos los ropequinielas de entrada, ¿no? No nos daban ni un mes, yo creo. Apenas este año, apenas hace unos cuantos días, lamentablemente para la vida, afortunadamente para ustedes se convirtieron en el matrimonio más longevo después de Amanda, Miguel y Diego, ¿verdad? ¿En serio? No sé. Nos casamos en el 2000. Vamos a cumplir dos. ¿Viste cómo los tengo checaditos? Y desde entonces están diciendo, ay, nada más es de mentiritas. ¿Sí o no? ¿Sí puede aguantar eso? Ya este no le escribimos. Ya estas dos cosas se perdieron, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Eso desde el principio. Supongo que tienen un límite así de, ¿de cuántas veces le aguantan uno al otro el escándalo mutuo para hacerse la de pedo? Exacto. Te aguanto cinco. Ya lo has visto, te vas a la... Ahora sí, cabrón, ¿qué pedo hay? Es que además realmente son cosas sin fundamentos. Sí, a ver, son humanos. Sí los hacen dudar de repente. De... Como que me están convenciendo de que... Ay, ¿qué pasó ahí? O sea, sí tenemos mucha confianza. Sí hay cosas que no importa si te dedicas a esto o no. Hay cosas que a lo mejor te generan cierto ruido, cierta incomodidad. La verdad es que Eric y yo en general sabemos todo. O sea, bueno, al final él tiene amigas y amigos. Yo tengo amigas y amigos. De pronto salimos. De pronto en el gimnasio tienes un grupo de amigas y amigos con los que has ejercicio. Puros drogadictos, déjame. Sí, sí, súper conozco a un tal Alex. Ah, no sé si es de ensano. Yo creo que siempre hay una parte de intuición en donde tiene que haber también parte de confianza. Sí, confianza. Pues que no va por ahí. O sea, por más ruido que te quieran hacer y por más que de pronto digas, ah, este, híjole, esto sí no me gustó. Sí hay una parte de confianza en donde decimos, tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. ¿Y para qué estarle jugando al pendejo? Pues esa es la realidad. Y en el mundo de las redes sociales que todo el mundo está grabando, digo, del pendejo estás allí públicamente. Y cuando no, házmelo saber, pero por ejemplo, ¿sabes dónde se puede ver la confianza que hay? Yo tengo muchos amigos en mi misma situación, están casados y nunca se pueden ir con los cuates a la moto. O se pueden ir con los cuates de viaje. Y bueno, pues... Que los tienen agarrados por los huevos. Exactamente. ¿Y tú por qué no se los agarran? Digo, ¿por qué? ¿Por qué le da chance? Pues porque no me alcanzan las manotas. Diablo, señorita. Cálmate. Cálmate. Eric es un hombre que desde que lo conozco ha sido muy libre, muy independiente. A mí me hace sentir así. O sea, la gente piensa, ah, te casas, te vas a sentir ya ahorcado, ya te fregaste, qué horrible. Y no, o sea, la gente tendría que pensar en que el amor y el decidir estar con una persona no necesariamente tiene que ser algo que te ahorque y te ahogue. Entonces, ¿para qué lo haces? El chiste es que lo disfrutes y que te sientas feliz con esa persona. Que además te puedas realizar y puedas hacer lo que te gusta, lo que amas. Yo no estoy hablándole, ¿con quién estás? ¿Por qué? La ponle FaceTime. Tiene la clave de mi teléfono, yo el de ella. Y neta, nunca, nunca me he metido. Y creo que tú tampoco, ¿verdad? Ya vamos a decirles la verdad. Tenemos una relación libre. Yo era, al principio del matrimonio, yo era celosón. ¿Era celoso? Sí, era celosón, la neta. ¿Por qué? O sea, sí hubo varios, ¿no? Un par ahí, decenitas de... ¿Y en hombres? No, no, varias personas. Ya están superados. No, no, varias personas, sino hubo varias, varias escenas de... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hay una persona por ahí o no? No, la neta, no. O sea, era así como, ¿qué? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿A ver a qué hora? Y la neta dije, puta, qué hueva. ¿Qué hueva me doy? ¿Qué hueva me doy? ¿Y yo qué te dije? Vétala a ver. Le dije, a ver, si estoy contigo es porque quiero estar contigo. Cuando no quiera, aunque me preguntes, me espíes, hagas o deshagas, no voy a estar. Hemos preparado una dinámica muy cabrona en las que yo le doy una pregunta a ambos. O sea, yo te pregunto desde cuenta a ti. ¿Qué fecha de nacimiento tienes? Tú pones tu fecha de nacimiento y Eric le pones la fecha de nacimiento. Pobrecito que si algo tiene es mala memoria. ¿Qué es ahí? Dice 12 de julio del 71. ¡No lo puedo creer! Ese fue de Cali, ese está muy fácil. Aquí está. Eric, ¿qué le caga de ti? Pon que te caga de Andrea. ¿Qué le caga de ti? ¿Qué te caga de Andrea? El desorden, el tiradero. ¿El tiradero? Sí. Pues no. ¿No? Dice que cuando estás controlándola y cuando manejas. No, que yo loco dice que control, control, control. Y que cuando maneja le caga porque yo al lado empiezo. No, aguas. ¡Ey, ey, ey! ¡Manejato! ¡Manejato! Oigan, esto está interesante. Ustedes que están desde hace un chico de tiempo en el mundo del espectáculo, que se les ha tocado de ver todo tipo de situaciones. Ya hablamos de sus polémicas, de las propias. Pero ¿de cuáles aprenden más? ¿De sus propias o de las de sus compañeritos de al lado? Porque también ven pasar los pinches balazos por todas partes, ¿sí o no? Pues es que sí. O sea, por ejemplo, imagínate yo el menú que tengo, ¿no? De compañeros y de amigos. Igual Eric, que de pronto sus crisis, pues por amor, el amor que les tienes y por apoyo. También de alguna manera se vuelven tus crisis. No porque lo hagas tuyo, pero sí porque su dolor también se vuelve tu dolor. Su tristeza, su frustración, su enojo. Y quieres verlos bien. Si mete en pedos alguno de tus compañeros, te preguntan a ti. Y viceversa, te meten a alguno de tus compas músicos de la gira del desempleo o de alguna otra. Y van y te chingan a ti, ¿sí o no? A veces trato de no opinar, entonces no me meto en tantas broncas. Pero a Andrea sí se le da más, este, no es esta situación de contar su punto de vista, ¿no? Básicamente, ¿va? ¿Bonita? Sí, obviamente estando en un programa en donde tocas diferentes puntos y diferentes temas. Ah, pero tú nunca lo has cagado. Nunca. Nunca, nunca. En más de 20 años no hay forma de cagarla. Aunque no la cagues, con que des tu punto de vista. A alguien no le gusta y a veces se arma la revampa. Pues claro, Andrea, ¿qué no sabes que las redes sociales son libres de expresar lo que piensas siempre y cuando pienses igual que los demás? Exactamente. ¿Qué le hace llorar a Eric? ¿Qué te hace llorar? Yo apunto también. Tú apunta, ¿qué te hace llorar? Soy muy sensible, soy muy un hombre muy sensible, pero ¿qué me hace llorar? Mis recuerdos de la infancia. ¡Ay, no mames, dénse un pinche beso! No manches, lo puse tal cual. Recuerdos de la infancia. Yo no lo puse así, pero yo puse recuerdo niño. ¡Ay, no, no! ¿Por qué no han invitado a Andrea Legarreta al 90's Pop Tour a cantar? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Claro! ¡Pinchada y morobó y culero! ¡No estuve en fresas! Ahí está. Estoy de acuerdo. ¿Podrían hacer un reencuento? No, no. ¿Van a seguir con esa madre o no, Eric? Sí, hermano, vamos el 90's a darle otra vuelta. ¿Otra vez? Sí, pues es que la gente es lo que pide, hermano. La neta. ¿Todavía da gente a ver eso? Yo estaba cuando era chido, cuando estaba Claudio Yarto, mi segundo rapero favorito. Pero desde que Eric Rubin lo corrió, pues ya no. Pero ahora ya vienen los 2000's Pop Tour. ¡No mames! Puebla, Veracruz. ¡Vamos a poder! Está bueno, está bueno con Ana Torroja. Está chingón, la neta. ¿Y en los 2000's nomás está? No. ¡Ay, ya te consideraban obsoleto! Ya me consideraban, ya no era parte de... Oye, y vi que vas a sacar una madre de cumbia. Sí, cabrón. ¿Qué es eso? Cumbia Machine. Ahora resulta que eres cumbiero, ¿no? Ahora estoy, sí. En todas vías. Estuvo increíble porque ya había tenido la oportunidad de cantar con ellos. La sonora santanera. La verdad es que jaló muy bien este track. Y después coincidimos con ellos en un show donde nos invitaron a mí y a mía. Y la neta es que la gente, pues este, lo recibió muy bien. Y tengo yo muy buena onda con ellos. Entonces de ahí surgió la idea de, oigan, pues hagamos algo, ¿por qué no hacemos esto? Pero nosotros y más artistas. Y entonces, bueno, pues ahorita vamos a la arena Ciudad de México el primero de abril. Vamos a la arena Monterrey. O sea, nada más la sonora sotanera y tú y ya. Sonora Santanera, Sonora Dinamita. Ah, chinga. Lupillo Rivera. No mames. Eli Guerra, Edwin Luna, Mía. Y también hay rolas que estamos trayendo a la cumbia. Rolas de pop, rolas de rock. Adaptadas. Este, un súper espectáculo, hermano. La verdad estoy muy emocionado porque... Susana Zabaleta también dijiste. Susana Zabaleta. ¿Qué le preocupa a Andrea Legareta? Puta, ¿qué no? La cosa principal, la que más le preocupa en la vida. Que cualquiera se ponga en riesgo en un automóvil o haciendo... O sea, ciertas cosas que a mí me gustan de adrenalina. O que me quiero llevar a las niñas o que si les queda o que... O sea, cualquier cosita que te ponga un poco en riesgo se saca de nada. Mamá preocupona. Sí. Pues entonces así le damos por buena porque puso mis hijas. Ah, pues sí. Sí, sí. O sea, tu güey te vale madre, pero tus hijas que no las tocan. ¿Nunca te agarraste a putazos con nadie, Andrea? Ay, no. ¿Cuándo fue la última vez que te agarraste a chingadazos así? Nunca me agarraba a chingadazos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Es que, en serio, ¿por qué no, eh? Es muy, muy normal, ¿no? No, nunca, ¿no? ¿Y peitos maritales tampoco? Ay, no, nunca he tenido una relación de así, de chingadazos. No, ustedes contra otros. Nunca. ¿Nunca has defendido a tu marido? No, acuérdate. ¡Ah, qué suerte! Ahí está, la salió la hebra. Ya me acordé, hubo una, hubo una. No me agarré a madrazos. No fue como tal, te voy a contar. Le di unos carazos en sus puños. No, te voy a contar. Resulta que Eric y yo fuimos a un viaje a la nieve, fuimos al Lake Tajo. Íbamos con Alex Sintek y con Karen, su esposa, que son muy queridos por nosotros. Íbamos los cuatro. Y Paco Guidobro y su novia. Ah, pero Paco llegó allá. Pero esa niña no estaba ahí. Y entonces llegamos al Lake Tajo, no teníamos hijos, nadie. Y entonces estábamos todos como recién casaditos y así. Y resulta que en Lake Tajo parece que hay un solo taxi en todo el puinche pueblo. Saludos, no es mala onda, pero así es. La gente que vive allá lo sabe. Entonces había como, ponle un taxi. Nos metemos a un casino. Para esto, quiero interrumpir porque Andrea se había roto los ligamentos el primer día de esqueada, de la esqueada. El primer día. Y te lo acuerdas ahí, tomando chocolatita. Por culpa de Eric. Ah, chinga, ¿por qué? Porque yo soy muy mala para esquiar. Y como Alex Intec y Karen tampoco, son peores y eran peores que yo en aquel entonces, no sé, ahora. Eran peores, estaban en la escuela de esquí. Y me decía, ándale, ándale, vente, ¿cómo voy a estar nada más en las pistas verdes? Veníamos por las verdes, veníamos muy bien. Y no me di cuenta yo en qué momento le entramos al azul. Bueno, en esa bajada de las azules, la famosa pizza que es para frenar, no me salía la... ¡Qué pizza, no me salía! Cerrar los esquís. No podía. Esta es la forma de una rebanada de pizza para ir frenando, supuestamente. Ajá. Pero en las azules, pues menos, ¿no? Había unas bajadas que parecían de diamante, doble diamante, negra, ser profesional. Y Andrea nada más me rebasaba así. Ay, santo grito, santo grito, santo grito, santo grito, santo grito, pum, 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 pum. Yo venía, ay, Dios mío. No, no, es que a ver, pizza, 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 mira, ven, ven. Y entonces yo iba bajando así despacito otra vez y otra vez me volví arriba. Santo grito, salgo, 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 salgo. Y me aventé unas caídas que era para que ya pasara la cruz verde y me recogiera y se fuera. O sea, de los peores dolores físicos de mi vida. Y entonces cuando Eric voltea, no sabe qué me pasó nada más, me ve tirada llorando. No, no te muevas, no te muevas. O sea, ¿por qué? Pues a él ya había pasado un accidente muy fuerte. ¡Por favor, comenta, comenta! ¡No vayas a la luz! ¡No vayas a la luz! Para no hacerte el cuento largo que había en el hospital, me dijeron que te tienes que operar. Y yo, pues no me voy a operar aquí. Y entonces me salgo con esta cosa, como de robots y mis muletas. Y yo dije, bueno, pues me voy a meter al súper, a las cafeterías, a las tiendas de chocolate y en lo que ellos esquían. Claro. Y no obstante que uno tenía que en el día, ¿no? Estar esquiando y sudando. En la noche teníamos que llevarla a la señorita, pues a que se distrajera un poco, ¿no? ¡Señorita! Y entonces, vamos al casino a disque entretenernos. Y cuando nos vamos, yo me dice, siéntate aquí tantito en una banca, porque pues estaba con la pierna mal. Y a esperar el taxi. Cuando ya viene entrando el taxi, el único taxi de todo el pueblo. En ese momento salen unos señores. A ver, a ver, habíamos estado esperando una hora afuera, porque estaba una fila enorme, ¿correcto? Ajá. Y en cuanto estamos sentados, coincide que llega el taxi y en ese momento van saliendo dos parejas de dos bonos gigantes. Dos gorilas, básicamente. Con sus chavas. Y directamente, pac, 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 agarran el taxi, ¿no? A meterse. Así de huevos. Entonces, pues nosotros, oye, oye, pues llevamos una hora aquí esperando el taxi. Sí, ese taxi es nuestro, o sea, ustedes tienen que esperar. Y estos cuates, o sea, les valió gorro, ¿no? No, 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 no es pata. No, no, no es pata. No, no es pata. Ni siquiera me respondían, entonces yo. Más latinos, mexicanos. Se veían que eran como pochones. Nacimos allá, haz de cuenta. Ajá. Yo sé muy bien que me están entendiendo. Llevamos un ratotote aquí. She's bad, she's bad, no. Ella, she's bad. No te entendí ni verga, no es inglés. Busquemos, ¿qué significa she's bad? Ella es mala. O sea, ¿de qué? De que she's bad. Pues métale a la casa. De que yo estaba mal, pero ya. She's bad. Lo que él dijo fue. She's bad, she's bad. Lo que en realidad quería decir. Ella tiene una lesión en la rodilla. Le agradecería. Nos permitiera subir al taxi. Buen hombre. Se hicieron weyes. Ajá. Se treparon al coche. Y ahí les dije. No te hagas, no te hagas pendejo. Que me entiendes perfectamente. Y el wey, pum, que me descuenta. Te me dio un putazo. Sí, que me descuenta en la cara. Para esto yo. No mames, si de eso vive. Claro. Y entonces que me enojo. Y que les digo más cosas. Y entonces que se bajan. Jajaja. Y entonces que me empiezan a corretear. Por todo lado. No, 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 no. Corre, corre. Y Sintek decía. Please, please, no. Please, no, no, my friend. A poco a Sintek no le entro a los putazos. Se ve bien rudo. No, no, no. Le decía. No, my friend. Please, no. Please, calm. No. No, la neta. Hijos de su madre, hermano. Menos. 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 Menos el montonero. Que se armen los pinches chingados. Eh, eh. Patense, patense, patense. Patense, patense, patense. Pero Erick le daba vueltas hasta el turno del coche. Para que no lo alcanzaran. Porque eran unos gorilas. Y entonces yo estaba asustadísima y dije ¿Quién podrá defenderlo? Yo. Pues yo. Aproveché que traía unos armas blancas. Las muletas. Las muletas. No mames. Y cuando iba pasando. Viene persiguiendo a Erick, pasa frente a mí, tomo vuelo, abro el brazo. Y raro. Y raro. En la cara. Madre. I told you she's bad. 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 Que me jaló la muleta. Y se la aventó. Me dijo. Stop. O sea, horrible. Me gritone horrible. Ajá. Y en ese momento llegué una pinche caca. Ay, no, no, no. No es cierto. Llegó la policía. Llegó la policía. Ay, no, este güey sí está muy carlón. Llegó la policía. Llegó la policía, gracias a Dios. Y nos salvó la campana. Y nos salvó la campana. Y entonces van, les explicamos lo que pasó. No, yo estaba segurísimo que los iban a meter al tabo. A ellos. Porque pues este cuate viendo, además, la verdad, pues estaban las cámaras ahí grabando, como estamos ahí esperando, esperando. Estos güeyes bajan, les decimos, les vale, se agandallan. Ellos amenazan a todo el tiempo. Y todavía les digo, oye, no sé qué pedo. Y me descuentan, ¿no? Ajá, claro. Entonces, pues yo dije, ah, no, pues en los United, pues aquí sí. Ahí están las reglas, ¿no? La justicia. La justicia. Y ya entonces, después de liberar media hora a los polis. Los videos. Llegan y me dicen, no, pues mira, sí me los puedo llevar a ellos. Y en efecto, te golpearon. Él te dejó a ti. Pero la que te está en problemas graves es ella, porque usó un arma blanca. No, no. Dijo que estaba en problemas graves. La verdad no dijo eso. Sí. No. Él lo entendió más que tú. Él lo entendió, ¿se dijo que yo era bar? Sí. Sí. Fíjate, chicos, hija. No, dijo, la que está en la... La que puede estar en un problema. Ah, 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 ah. White Weapon. ¡Ah! La que puede estar en un problema si ellos deciden demandar es ella, porque ella trae un... Dije, sí, pero fue en defensa propia. Ajá. O sea, yo estaba defendiéndolo. Ajá. Les dio una nueva resolver eso. Ajá. Dijo, no, bueno, pues si quieren van a tener que venir cada 15 días a declarar. Ah, güey. El juicio. La pecaron la chilanguina. ¡Ay, joder! No, eso no. No, el juicio cada 15 días. Yo creo que mejor que ustedes espérense a que venga otro taxi, dejen que se vayan. Y ya llegó el taxi tres días después. Ajá. ¿Cuál es la película favorita de Eric? Hijo, qué difícil. Ah, ay, sí sabes. Creo que se escribe así. Ajá. ¿Cuál es mi favorita? Tú lo sabes. La película esta. Donde sale Travolta, es de Tarantino. Pol Fiction. Pol Fiction. ¿Sí se escribe así? ¡Ah, sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Eras igual de desmadrosa cuando lo conociste o no? No. ¿No? No. No. Nunca he sido así como desmadrosa, como de que me guste la borrachera y eso. ¿Lo conociste en la época del desmadre o no? Sí. Lo conocí en una época muy tranquilo para hacer Eric. Sí, tranquilo, o sea. ¿Ves? Le puse comida. Sí, sí, sí. Para hacer Eric. Y él como con la intención de tener un mejor estilo de vida y más tranquilo. Pero después ya se tranquilizó absoluto. Me relajé, me relajé. Se relajó. Tiene creo que casi 20 años sin tomarlo. ¡No mames! ¿En serio? Sí chupa, pero no toma. ¿Con quién fue así de esas cosas surrealistas? La persona más rara, extraña, famosa, con la cual le has echado una peda. ¿Cuál? Así que digas, no mames, estoy... Son ellos. Están muy padres los que piensan que te robaste su celular. Con Julian Casablanca. Casablanca, perdón. Y los Strokes. Ajá. Imagínate eso. ¿Y le chingaste el celular? No, yo no. Yo pensé que ellos te lo habían chingado a mí. Ah, sí es cierto. Y les hice básculas. Empezamos la fiesta en el Bulldog y pues estuvo de alarido. De ahí nos fuimos al hotel y entonces éramos fácil como 20 o veintitantos en una suite. Y este güey, yo en el estadaso, yo en algún momento me le puse ahí a cantarle Jesucristo Superestrella. Y ya sabrás. Ajá. Y llegó un momento en el que ya como que los dos nos medio, o sea, nos malvibramos. Nomás sabíamos que estábamos hasta el huevazo y que ya no me había caído bien, mi amigo. Ajá. Mi nuevo amigo. Ajá. ¿Qué te cagó de él? ¿Qué te cagó de él? ¿Te acuerdas? No, es que además nos bajamos a echar unas chelas ahí al bar. Ajá. Y en algún momento yo dije, puta, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Y entonces ya los fue alcanzando, los fue alcanzando. Y se estaban dando a la fuga, ¿no? O sea, ya les agarré en el elevador. ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde van? Ya me querían dar cortón, ya me querían dar cortón. Ya, ya, ya nos acatarro este güey, vamos. Sí, sí, ya vamos. Y dijiste, aquí me subo. ¿A dónde vamos, amigos? Ajá. Ajá. Y entonces ya me voy y de repente llego al coche. Mi teléfono, mi teléfono. Puta, mi teléfono se ha de haber quedado ahí arriba. Y ahí voy otra vez de regreso, ¿no? Y entonces pa, 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 pa. Otra vez al cuarto de antes. No, y entonces se ve que se oía ruido todo, pero dice pa, pa, pa. Y de repente silencio, ¿no? Así como, ¡ya sé que están ahí! ¡Ábrame, cabrones! Entonces, este, ya no les quedó otra más que abrir, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, se estaban haciendo pendejos, ¿verdad? ¿Por qué no me querían abrir, cabrón? Es que se me perdió mi celular, cabrón. Y todos, ah, pues a ver, pues vamos a buscarlo, cabrón. Y entonces empezamos a buscar el celular y no apareció. ¿Le dijiste en inglés, Ned y yo? Sí. ¿Y cómo le dijiste? Please, please find my phone. Please find my phone. Ete phone home. Pues empezamos a buscar, pues no lo encontramos. No te vas a apuntar, no te vas a apuntar. Está Paulina Rubio, cuidado. Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. No te preocupes. Ay, qué bueno que me dices para controlarme. No, 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 a ver, aquí se me perdió mi teléfono y de aquí no sale nadie si no aparece mi teléfono. ¿Qué quieres que hagamos esto? No, pues a ver, báscula. Y entonces ahí Julian se puso así todo. A ver, a ver, ¿me quieres buscar así? A ver, búscale, ¿dónde lo traigo? Que la chingada, ¿no? Ya se puso loco. Yo, pues sí, a ver, ¿dónde lo traes, cabrón? Sácalo ya. Bueno, pues le hice báscula a todos y no apareció, cabrón. Entonces, bueno, pues ya me fui todo triste sin mi teléfono. Y al día siguiente me levanto en la mañana así todo crudo para ir por unos cigarros. Ajá. No, no, qué vergüenza. El teléfono estaba en mi coche y se me había caído ahí. Ofrécele una disculpa pública. No, a ver, lo peor de todo es que después de eso, pues no podía oír, creo que no pude escuchar los strokes como en dos años. Porque en una cruda moral así de... Ofrécele una disculpa como dice tu mujer en inglés para que te entienda. En inglés, a ver, ¿cómo le diría? I want to... I want to tell you. Please, please forgive me. My friend. Eso, muy bien, muy bien. My rocker friend. ¿Tú, Andrea? ¿Con quién echaste una peda así loca? Una eda loca. Con Eric Rubin. Con Kate, que en aquel entonces igual era así como de mis mejores amigas. El Borre. Sí. ¿Cuál es su canción favorita de Timbiriche o de Eric Rubin o de Fresas con crema? No, no tengo. ¿No tienen? Tienen 14 años. ¿Cómo se van a contar? Bueno, de Mia Rubin. Bueno, de Timbiriche seguro cantaban la de Mamá en la escuela o alguna cosa así, ¿no? ¿Eso se lo saben o no? No tampoco. ¿Cuál fue la última vez que se enojó contigo? No, nunca se enoja conmigo. Soy perfecta. Perfecta. No, más bien lo ignoro. Que además yo con mucha razón. A ver. Con mucha razón. Adrián, ¿cuál fue la última vez? Qué poco sensible y qué poco tacto. Ella está llorando. En mi cumpleaños, el 30 de enero del 2022, yo me enogué con ella. ¿Por qué no nos apuramos para ir a comer? Ah, no. Es este. No, no, no. Fue porque yo quería ir. Y además, chécate. Estaba muy sensible. Estaba muy sensible. Sí, estaba muy sensible. Ajá. Yo quería ir a la montaña a celebrar mi cumpleaños. Y entonces me salió una fecha. Sí. Y entonces me enojé con ella. Es que te voy a decir. Me enojé. Todo lo que pasa en la casa es culpa mía. Claro. ¿No? Él tiene como un niño de 8 años. No, no. Que quiere echarle la culpa y el mundo de lo que le pasa. Todo empezó. ¿Quién? Andrea. Todo empezó porque cuando yo le dije que quería ir a la montaña. Me dijo. Oye, no. Pero ¿y por qué no mejor el ajusco? ¿O por qué no mejor el... Ah, el boliche. Entonces yo así como tiende a controlar todo. Pero no. Ella estaba la verdad ya después analizando. Pues como dándome opciones. ¿No? De... No era que no lo hiciera. No era que no lo hiciera. Pero ya cuando me pasó. Madre. Alguien me la tenía que pagar y entonces me la pagó ella. Ja, 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 ja. Está cabrón eso, ¿no? Vivir con tres mujeres debe de ser un arma de doble filo. Porque así como son súper lindas y se juntan el amor de las tres, también las exigencias de tres mujeres. Entonces, ¿está cabrón o no? O sea, la verdad, entre tanta mujer. ¿Verdad que sí es la concientidad? Sí. ¿Ya está chido? Sí. Pues es que además, la verdad, la verdad, son mujeres alivianadas. La verdad. Pero ya están adolescentes. A ver. Sí. Si una mujer es un pedo. Imagínate, adolescentes. Está cabrón, ¿no? De verdad. Son muy buena onda. ¡Ah! Sí. Nuestras etapas ahí, pero... O sea, le salieron tranquilitas. Dejan que las aconsejemos, dejan que las apoyemos. Cuando quieren privacidad nos dicen. Ajá. Ma, porfa, esto ahorita es entre mi hermana y yo. O sea, son buena onda, pues. ¿No pasó que ahora estuvieron más intensos en la pandemia? Así que hayan tenido como cosas así de... Y que se pone tensa la situación. Como que, ¿qué pasó, Ari? No, pues imagínate los 15 años de mía, ¿no? O sea, sobre todo unos días antes... ¿No tuvo quinceañera con chambelanes y todo? No, no. Qué malos padres que hacen. ¡En exclusiva! Los padres de mía son culeros. Pero te voy a decir una cosa. O sea, el día, ese día fue muy especial. Porque valoras otras cosas, ¿no? Son unos días antes, pues obviamente sí. Crisis, ¿no? Lloraba. Estaba triste más que intensa. Pero ese día la pasó muy cañón. Y la pudimos pasar juntos los cuatro. Y después... Papá fue su chambelán. Ajá. Ay, mi amor. Hicimos una cena, decoramos el cabelón. Sí, estuvo bien padre. Posición favorita. Ajá. 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 Posición favorita, dime. Y tú dime, ¿cuál es su posición favorita? A ver, ¿cuál consideras que es la favorita? El 69. Ajá. Ajá. El 69. Ajá. 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 Así es, estamos dando cuenta que toda su vida ha vivido engañado. Ajá. Ajá. Que le dice, a ver, vamos a hacer esa que te gusta, Andrea. No mames, otra vez pendejo. Pero aparte estamos al lado de la iglesia. Ajá. Así, al lado de la iglesia. Ajá. 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 O sea, técnicamente podría ser que haya una coincidencia. Ajá. Encima de él. Ajá. 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 Ten le encontrado en cualquier otra parte del mundo. Diría, está bien, wey, no hay pedo, este no hay problema. Y viceversa. A cuál cabrón? Éric Rubín le dice, ten mi amor, chingátelo si quieres. Ajá. Ajá. Nunca en teoría. Nunca. Nunca ha tenido esa plática. Deja a ver quién me gusta. ¿Quién te, quién te gusta así, cabrón, qué? Qué me gusta para ti, amor, este me gusta. El que me gusta, este me gusta para ti. Ajá. Ajá. Sí estoy pensando en quién te fascina. Alguien inalcanzable. Cristiano Ronaldo Me encanta Yo otro día subí una foto y le decían que tu güey se parece a Cristiano Ronaldo ¿Lo viste? Suéltalo, suéltalo, ya dile Ese güey no tuvo reparos de decirme que la Chupito se la daba sin pedo Cristian Wood me fascina ¿Le darías chanceo a este putarías? ¿Viste? Apliqué Arnold Arnold el fortachón O sea, para no decirle el apellido Chris, Chris, Thor, Thor, Thor El fortachón ¿Ese le darías chance o no, Eric? Sí Ay, qué maldito O sea, sí de maldito ¿Quién le gusta a tu güey? Este, uh ¡Oye, Susima! Confiesa, canta de pito loco, por lo menos en su mente Por lo menos en su mente Bueno, le encantaba, le fascinaba, creo que todavía, que es hermosa Charlize Theron Esta, ay, la niña linda ¿Cuál chiquita está re grandota? Ah, pues la que salía de esposa de Thor Natalie Portman Natalie Portman Natalie Portman O sea, si diga, mi amor, conocí a Natalie Portman y me cerró el ojito ¿Le puedo dar unos bocinazos? ¿Me regalas un free pass? Ah, me regalas ¿Me lo firmas? Por favor ¿Dónde ha sido el lugar donde, más raro, donde han echado pasión? Aunque sea unos besos El cuarto de lavandería del teatro 2 De Rem ¿Qué asco? ¿A lo que huele esa madre? ¿Lleno de medias oveosas? Súbese a la lavadora ¡Vámonos, recios! Eso me prende ¿A la amores, perros? Sí, pues es que está bonito cómo vibra la lavadora Luego la lavadora, exacto Te ahorra el movimiento Exacto Sin manos, sin manos ¿Y nada más te dejas de así? Mira, sin manos, así, así ¿Cuál es tu mal hábito? ¿Cuál es el mal hábito de él? ¿El mío? Sí Ay, sí, todavía se extraña ¿Qué? Ay, así Sale ¿Y se extraña? ¿Lo piensas? ¿Cuál? Es que no tengo ¿Cuál es tu mal hábito? Soy muy pedorro Pedorrioso Tengo un control del esfínter Lo hago hasta en tono Hasta canta Hasta canta ¿Huele feo? Con amas tarde en los ojos Saben ¿Dónde te puede seguir la gente, Andrea? Este, no, ya lo tengo hasta la mano En mi Instagram, en Facebook Andrea Legarreta, esa soy yo Eric, ¿dónde te sigue la gente? ¿Y dónde se está viendo las fechas y todo ese pedo? Hermano, Eric Rubín, oficial por todos lados Y ya puedes ir a la cuenta de Cumbia Machine Ya tiene cumbia, ya tiene cuenta Ya, cuenta todo Este, tenemos unos bailes increíbles de TikTok Que vamos a estar subiendo Para que la gente también baile con nosotros Al estilo de la cumbia Eso, chicao Sí, señor Se escucha bien, se escucha bien Vamos a ir ahí a echar desmadre Mientras tanto nos despedimos con el grito de guerra ¿Se lo saben? Sí A huevo ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¿Oye se me vio? ¿Qué pasó? A ver, ten Levantando el rating No, ya tengo No, ya tengo